Es otro de los clásicos de Simplemente Corrientes, el segmento de belleza y glamour. Este fin de semana, Roxana, vamos a hablar y vamos a mostrar los productos de la línea de Vichy y de la Roche-Posay. Indudablemente el daño que produce el sol es irreversible y hay que cuidar la piel. Hay que cuidar la piel, no solo ahora en verano, sino en todo el año. Por eso las líneas de Vichy y la Roche-Posay recomiendan que se use factores de protección todo el año. ¿Qué ofrecen en Vichy? Vichy ofrecemos una gama completa de protectores solares de alto factor de protección para niños, para adultos, para rostros, con todas las texturas. Viene para rostro, por ejemplo, en textura gel, en textura crema, emulsión y en textura crema. Viene con color y viene sin color. ¿Y la Roche-Posay? La Roche-Posay también trae una textura que viene con color fluida para pieles normales a mixtas o ya tirando a grasas, para pieles con acné, para gente deportista, para gente que se quiere cuidar la piel, porque viene uno que viene con ácido hialurónico. O sea, las dos líneas tienen una línea completa para todos los gustos y para todos los tipos de pieles. Si hay solares, seguro que hay post-solares. Hay post-solares en textura leches crema, que viene en una presentación familiar de 300 mililitros a un precio re accesible. ¿Y estás vos para asesorar, indudablemente? Exactamente, las esperamos a todos los clientes que quieran venir a probar las texturas, porque lo mejor es probarlas para ver qué tipo de textura les conviene a cada tipo de piel. ¿Alguna promoción en especial? Una promoción estamos teniendo este mes, a fin de mes, hacemos un sorteo de un kit de playa con todas las personas que compran un protector solar. Gracias como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes.